Saludos a todos los amigos del podcast del Nuevo Diario. Hoy en un nuevo episodio esperamos que ustedes se queden con nosotros, que comenten, que compartan, porque vamos a tener una conversación sumamente interesante con el amigo Víctor Ito Bisonó. Está con nosotros en una segunda ocasión. Para nosotros es un honor tenerle aquí. Ito Bisonó fue diputado por la circunscripción número dos del Distrito Nacional en cuatro ocasiones. Actualmente es el ministro de Industria, Comercio y Pymes y también es miembro de la dirección ejecutiva del PRM. Bienvenido Ito Bisonó al podcast del Nuevo Diario. Como de costumbre nos acompañan Don Percio Maldonado, quien es nuestro director general del Nuevo Diario. Julia Muñiz, talento del Nuevo Diario. Y Lilian Tejeda, quien es periodista de nuestra redacción. Y este servidor, para que Don Percio no me tenga que presentar, Jaime Rincón. Ministro, es un placer tenerlo. El placer es mío estar aquí con ustedes. Decía Jaime que usted fue diputado, por la circunscripción número dos, pero se lo voy a decir por cuatro veces. Dieciocho años. Dieciocho años, diputado. Son unos cuantos añitos. Un liderazgo también que muestra en esa zona. Parece que a la escuela reformista se replica. Sí, sí, sí. Indudablemente. Y debo de aprovechar para dejar claro que le tengo mucha gratitud a mi gente de la circunscripción número dos, que siempre me apoyaron en diferentes etapas, en diferentes propuestas. ¿Te sigue influyendo ahí? Sí, cómo no, porque tengo muy buenos amigos. Y de su equipo político, usted tiene también miembros que son y que han llegado a puestos selectivos, regidores. Sí, claro, claro que sí. Pero más que eso, porque muchas veces vemos solamente el lado político. Después de dieciocho años, yo le puedo decir a ustedes que líderes comunitarios, deportivos, religiosos y de diferentes esferas, pues seguimos en comunicación. Yo sigo visitándolos, me siguen consultando, yo consultándolos a ellos. Y hay ya una amistad, una relación. Es normal. Y le estoy muy agradecido, porque eso fue un periodo importantísimo de mi vida. La experiencia que tuve en el Congreso y desde el Congreso también, por ejemplo, pasé a ser presidente del Congreso de Acción Global que reúne 137 parlamentos del mundo con oficina en Bruselas y Nueva York por dos años. Fui electo miembro del Consejo de la Magistratura por ocho años a unanimidad. O sea que uno ve el primer paso, que es el voto del tú a tú en el terreno, en los barrios, en las comunidades. El cara a cara. El cara a cara, pero ¿a dónde te lleva eso? Eso te abre muchas otras puertas. O sea, mi agradecimiento infinito y mi compromiso también. Usted viene de una escuela que gobernó por 22 años. En el caso del doctor Balagueri que ha sido una de las referencias para el estudio del poder más importante. Incluso decía que todos han terminado medio Balaguerito porque hasta el presidente de la República en todos días reivindicó su coincidencia en la lucha por el sentido patriótico. Cuéntenos su experiencia en este escenario nuevo porque usted decidió integrarse ya al PRM y de parte hoy de la dirección política. Tiene cuatro años, va a cumplir cuatro años como ministro de gobierno. Vamos a una elección el domingo 19 casi con el camino abierto para que el presidente replique lo más probable que usted o permanezca o se mueva en algún otro escenario del propio Estado. Pero, ¿cuál es su experiencia personal en el orden político y personal en estos dos escenarios entre esa escuela de Balaguer y esta experiencia con el presidente Luis A. Lo primero es que, y lo hablábamos fuera de cámara, yo comencé en política en los años 82, 81-82. Había escuela de formación. A mí me tocó el Instituto de Formación Política padrinado por la CONRA de Nahuet donde íbamos a Venezuela con el partido COPEI donde se concentraban los jóvenes de Latinoamérica. Eran los socialcristianos. Los socialcristianos. Y luego participar directamente en un ejercicio de la administración pública con un presidente como Balaguer que era más práctico que abrazado a una sola doctrina. O sea, cuando tú ves a un presidente como Abinader como Balaguer que legaliza el Partido Comunista que reparte las tierras a los campesinos y le hace casa y le entrega factoría para que hagan cooperativas que instituye el sistema de cooperativismo en la República Dominicana que además de eso hace la reforma de los códigos laborales o financieros y bueno y además de eso le pone un paro al imperio cuando tiene que no recibir al embajador ¿verdad? para dejarse sentir. Tú dices bueno aquí hay que ver algunas cosas indudablemente todo eso forjado también por los valores y principios de tu crianza de tu casa de tus ancestros de tus abuelos de tu herencia ¿verdad? entonces cuando tú vienes a un a un gobierno liderado por una persona que como ahorita de una manera jocosa mencionábamos que el presidente decía que se parecía al presidente Balaguer en la manera de la defensa de los símbolos patrio y de la austeridad pero cuando tú ves que se habla de la energía renovable por ejemplo que hemos instalado 600 megas nuevos en paneles solares y que antes aquí las presas que se hicieron para la energía renovable fueron en periodo donde también nosotros participamos todas las presas la energía renovable de esa época eran las turbinas hidráulicas de la 35 Balaguer hizo 32 exacto que cuando nosotros hablamos que se defiende el medio ambiente y los parques que hay en República Dominicana las reservas naturales son de leyes de la época del presidente Balaguer y los parques Mirador Norte Mirador Sur Mirador Este también que cuando nosotros hablamos que se defendía el campo como se defiende ahora que hay un proceso de titulación del presidente Abinader que ha entregado más títulos que nunca en la historia se comenzaron a dar esos títulos en aquella época con la reforma agraria que cuando nosotros hablamos de que hay que una continuidad del estado y seguir el metro o seguir y se han hecho más soluciones habitacionales con familia feliz que nunca en la vida cuando se hacían proyectos habitacionales antes en todas las provincias entonces cuando nosotros vemos eso sencillamente lo identificamos y seguimos trabajando pero hay otra parte que también la tratamos hace un rato que es mi gratitud hacia los 18 años que duró en el congreso y siempre recuerdo la biografía del presidente Obama que en ella dice que cuando llegó al congreso llegó lleno de proyectos pero se dio cuenta que si no socializaba con los demás quien iba a votar por los proyectos de él como iba a sacar los proyectos de él si al final es con el voto de todo el mundo entonces nosotros podemos decir que hemos tenido una carrera política socializando con los demás entendiéndonos con los demás el mejor ejemplo es que en esas cuatro elecciones que yo participé con el voto preferencial participé con con Alfredo Pacheco con Elías Cerulli por ejemplo y nosotros independientemente de que se sacan cinco diputados íbamos por partido diferente y competíamos con los votos somos amigos entonces esa misma dinámica es la que se da hoy en un PRM liderado por un presidente con una visión de que tiene que haber una apertura de que tiene que tener diferentes opiniones de que tienen que actuar en equipo de que esas personas tienen que familiarizarse entenderse trabajar y así me han recibido en el PRM en estos cuatro años y yo me siento muy satisfecho me siento acoplado me siento identificado con muchos de ellos y los resultados que tenemos hasta ahora yo creo que son visibles en el resultado de la gestión de gobierno mayor inversión extranjera crecimiento de la zona franca crecimiento de la industria bueno hasta no hemos podido salir de la lista 301 donde se da garantía a la propiedad intelectual y a los ilícitos que los llevamos nosotros en conjunto con una mesa de trabajo con otros actores que son funcionarios y que son miembros del PRM entonces los hechos están ahí yo me siento satisfecho agradecido y sé el compromiso que tenemos para seguir trabajando en pos de una mejor república dominicana en ese sentido ministro nos gustaría saber también alguna anécdota particular de esos enfrentamientos que usted dice que son amigos pero sé que alguna situación debió de darse entre Pacheco usted y también Cerulles que se disputaban el liderazgo en cada uno de esos partidos pero de la misma circunstición lados del distrito tú sabes que es es simpático y quizá difícil de entender pero desde la primera vez que participamos Pacheco y Elía tenían una diferencia en el terreno o sea en el día a día pero Elía de Santiago yo lo conocí y estudió con mi cuñado y a Pacheco lo conocía también de 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 la circunstición y bueno y nos juntamos casualmente me tocó a mí acercarnos y comenzar a bueno son cinco cada partido saca uno en ese momento cada partido tenía una fortaleza real y nos pusimos de acuerdo en respetar el trabajo de los otros recordemos y lo hablábamos fuera de cámara que después de estas elecciones es bueno hacer algún tipo de taller para ver cómo va evolucionando la política si nosotros vamos a los años 80 eran muertos que había en la campaña y en la caravana bueno y también habían muertos y heridos en la a lo interno de los partidos por la competencia de quién eran los candidatos y eso ha ido evolucionando a nivel tal que hoy hay un debate presidencial gracias al presidente Abinader y lo hay y ya a los diferentes niveles entonces en los años 2002 todavía en la calle le quitaban los afiches a uno le ponían las afiches arriba del otro había una dinámica de competencia y hasta de pelea en la calle entonces eso nosotros pudimos ir entendiendo mejorándolo y esa es la experiencia que nosotros tenemos hoy día incluso yo recuerdo una vez estábamos en en Cristo Rey en la Pablo VI necesitaban un transformador y siendo Pacheco candidato del PRD y yo por el partido que yo corrí en ese momento hicimos un serrucho para comprar el transformador y lo pusimos entre los dos y entonces ahí fuimos los dos Pacheco ese lado es tuyo y este es mío en ese mismo orden que usted habla de que inició el proceso de política en el año 1981 en aquel momento el partido reformista era una de las principales fuerzas y el PRD hoy vemos casi 30 casi 40 años después 43 años después como son partidos hoy día minoritarios ahora nace Fuerza del Pueblo que viene desprendiendo sobre lo que es el PLD de acuerdo a su experiencia y viendo este proceso de cómo nacen y mueren propuestas y liderazgos ¿cuál usted cree que quedará en mejor sitia la Fuerza del Pueblo o el Partido de la Liberación Dominicana? Mire veámoslo un poquito más atrás para que entendamos que no es una coyuntura única o sea la fundación del país comienza con los liberales y los conservadores Duarte liberal Santana conservador ¿cierto? después vienen los rojos y los azules los bolos y los coludos después vienen 30 años de tiranía después viene el partido reformista y el PRD después se integra el PLD y entonces se puede decir que ya todo eso esas épocas han desaparecido incluyendo lo más reciente antes del partido reformista la Unión Cívica la Unión Cívica entonces no es una cosa de coyuntura de extrañarnos lamentablemente porque ojalá que la democracia se fortalezca y el sistema de partidos con que trascienda más tiempo pero lo que le está pasando al PLD y a la fuerza del pueblo no es más que no se actualizaron creyeron que con tener el gobierno con tener un color con haber tenido una referencia de un liderazgo anterior que ya murió hace mucho y que todavía quieren venderlo y hablo de Juan Bosch Balaguer y Peña no es eso la gente quiere soluciones propuestas identidad identificación cercanía y eso ha dejado de tenerlo la fuerza del pueblo y el PLD y se han dividido entonces ahí viene aquello que dicen del transfugismo puede haber transfugismo por algún interés pero también hay cambio de políticos que su oficio es la política en lo municipal en lo congresional en lo presidencial en lo partidario que dicen yo quiero seguir teniendo opción donde yo tengo una opción en qué plataforma yo tengo una opción y entonces se inscriben en esa plataforma otros sencillamente dicen yo no voy a perder y se salen de ahí incluso no van y votan entonces lamentablemente yo creo que en esta ocasión y digo lamentablemente por la democracia por el otro lado claro que me alegro que mi partido el PRM saque la gran mayoría donde después tenemos que administrarnos con humildad y entendiendo el respeto también a la minoría y a la y a que siga la institucionalidad pero mientras tanto en estas elecciones yo creo que que el que tenga un poquito más de territoriedad porque acuérdense que van también los diputados y los senadores a buscar votos para el candidato presidencial es el que va a sacar más votos ahora veamos lo que dijo Danilo Medina que es un político también muy ducho lo dijo esta semana que el que quedaba en tercer lugar desaparecía quiere decir que la competencia está claramente entre el segundo y el tercer lugar que es la fuerza del pueblo y el PLD vamos a ver quien queda en segundo lugar entonces y vamos a ver que pasa con esto de la fuerza del pueblo que parece que es un proyecto personal del presidente Leónel Fernández más que una estructura partidaria y como el PLD puede salir adelante con lo que le queda de estructura a nivel nacional Ministro yéndonos al ámbito económico ¿cómo ve usted actualmente este panorama el panorama el panorama económico y quizás que 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 influencia pudiera tener esto en los resultados de las elecciones y otra pregunta sería en una eventual segunda gestión de suya ¿qué aspectos económicos priorizaría? Bueno fíjate dos cosas primero no hay una cosa más cobarde que el dinero cuando el dinero se siente inseguro ¿qué hace? se va huye inmediatamente y cuando hay ambiente seguro ¿qué pasa? que el dinero llega e invierte ¿por qué el presidente Abinader tiene más de un 60% de intención del voto? porque independientemente que hay muchas cosas por mejorar y resolver hay mucha gente también que dice pero yo estoy mejor yo a pesar de la pandemia a pesar de la inflación que hay mundial porque aquí todo el mundo tiene un primo un hermano o en España o en los Estados Unidos o en cualquier sitio a pesar de la inflación que hay mundial producto de la pandemia de las guerras de las vicisitudes nosotros aquí tenemos una inflación moderada de un solo dígito en los Estados Unidos de dos dígitos en España de dos dígitos en Estados Unidos llegó un momento que no había leche para bebé que no había papel higiénico y nosotros aquí las cosas han ido subiendo pero tenemos la oportunidad pero han subido dos veces los sueldos la inversión extranjera rompe récord por primera vez más de 4 mil millones de dólares la exportación en sentido general independientemente de que bajó el tema de la barrigol han subido la zona franca en el 2020 exportaban cinco mil millones de dólares en el 2023 exportan ocho mil sesenta millones de dólares y aumenta el empleo formal registrado en la TCS de ciento treinta y pico a doscientos mil y tú dices bueno y es un empleo malo no de cinco por ciento de tecnología y profesional pasa un treinta y seis por ciento nosotros aquí estamos haciendo semiconductores digo estamos haciendo vamos a hacer los semiconductores pero estamos haciendo ya los fusibles eléctricos electrónicos medical device máquina que separa el plasma de la sangre todos los hilos que se suturan los cateterismos o sea temas de ya más de más tecnología y más profesionalidad entonces eso es lo que habla de cómo va nuestra economía y por eso es incluso el éxito del mismo resultado de esta gestión presidencial los retos que están por venir yo creo que también nosotros tenemos que mejorar en formar a nuestro capital humano para poder traer más inversiones que vienen a nichos específicos nosotros tenemos que seguir trabajando con la burocracia reducir la burocracia en todo el sentido de la palabra nosotros tenemos que seguir trabajando en la calidad de nuestra energía eléctrica y en reducir las pérdidas que hay en transmisión y en distribución nosotros tenemos un reto con la educación en la República Dominicana pero esos son temas que no se resuelven en cuatro años ni siquiera en ocho pero se sientan las bases para que eso suceda tenemos que seguir trabajando en la institucionalización de nuestro país en la separación de los poderes que ya se comenzó la procuradora no es una ex militante del PRM ni del PRD ni los fiscales tampoco por el contrario si se fuera a pasar ese balance o sea ya hay una intención en los hechos y una ejecución de separar los poderes por eso nosotros casualmente ahora salimos de la lista 301 que es el balance que pasa en los Estados Unidos de donde hay garantías de propiedad intelectual del combate a los ilícitos que teníamos 28 años en esa lista y en tres años de ejecución y trabajo arduo se sale de esa lista ¿qué se hizo para salir de esa lista? muy fácil tres decretos por ejemplo se amplió el SECON a combatir la adulteración falsificación y retiquetado de medicamentos el contrabando de los cigarrillos y el tema de los alcoholes acuérdense que cuando nosotros tomamos el gobierno en el 2020 aquí la muerte por alcohol adulterado competía con el COVID llegaron a registrarse 600 muertes por alcohol adulterado hace tres años que no ocurre eso que el metanol se controló en su entrada en su uso y en su comercialización y fue una mesa de trabajo que casualmente presidimos nosotros y lo otro es la piratería con la onda Yonapi aquí hace tres o cuatro años era normal que pirateaban todo nosotros entonces lanzamos un proceso de seguimiento de institucionalización se firmaron acuerdos con las telefónicas con los cables se dio seguimiento y en definitiva la justicia también ha tenido una acción de sometimiento y de condenas o sea ya en cada uno de estos aspectos otro decreto que forma la mesa de trabajo que preside la procuraduría y procesos además de integración pidiendo asistencia formando gente y entonces cuando pasan nota de que se hace y que no se hace se dan cuenta que nosotros hemos hecho nuestra tarea y así salimos de la lista 301 Ministro dice que no se puede separar la política de la economía porque es como la tambora hay que darle con las dos manos que tenga rico y quiero volver un poco a ese sentido de triángulo que nos ha perseguido históricamente con tres organizaciones siempre políticas siempre a costa de que una se pone chiquita en este caso ha dicho el presidente Medina que el que quede en tercer lugar muere pero cuando uno rastrea un poco la historia más reciente se verifica que no que no necesariamente es así el PLD en un momento fue una tercera fuerza quedaba en tercer lugar sin embargo emergió por una circunstancia en convertirse en una fuerza que gobernó durante 20 años los últimos 24 el PRD en un momento de partido fuerte quedó en tercero por la división se recompuso y volvió a gobernar y de alguna manera parió al PRM que está gobernando ahora y es de los partidos que va a quedar fuerte pero usted comenzaba diciendo que viene de una escuela de formación de los partidos el sociocritanismo la democracia incidía mucho en la formación política y todo eso todo eso ha desaparecido hoy los partidos simplemente parecen ser agrupaciones de gente que se congrega en un propósito electoral pero los países cada vez necesitan más pensamiento para poder insertarse ya no solo en un desarrollo local sino un desarrollo global los partidos no importa el resultado que tengamos ahora el domingo parecería que tienen la necesidad de sentarse en la mesa a evaluar la democracia dominicana y agenciarse tareas incluso en el orden económico en el orden institucional usted mencionaba alguna tarea el tema de la educación el tema de la energía todos temas de largo plazo de mediano y largo plazo que es lo que tenemos que hacer a partir del 19 de mayo como nación más allá de las fronteras partidarias fíjate nosotros tenemos la gran oportunidad del liderazgo del presidente Abinader con el ejemplo de la administración de la pandemia porque me voy a hacer un paralelismo porque que le resultó al presidente Abinader y a nosotros en los procesos de la pandemia bueno por ejemplo cuando los precios comenzaron a escalar de una manera loca porque era el desabastecimiento ni siquiera el precio de la materia prima se llamó a todo el mundo a una mesa los detallistas los importadores los almacenistas los distribuidores todo el mundo vengan vamos a hablar aquí todito porque si me junto con uno ese me va a decir una cosa el otro otra y entonces yo voy a hacer un intermedio no vamos a leernos la carta aquí entre todito juntos recuerdo que un día cuando la madera había subido un 140% y teníamos estas reuniones hubo uno de los comerciantes que dijo pero vengan acá vamos a hablar la verdad no es que yo se llama patriota pero no estamos ganando un 46% bruto y el margen de eso debe ser un 26% bruto y el otro no estoy reponiendo inventario porque entonces yo lo compré más cara entonces ahí se llegaban a los niveles porque tú decías pero espérate entonces ya me va a mí que caramba pero caramba entonces el presidente Abinader ha dicho que independientemente los niveles de porcentaje de cómo vaya a ganar que es un Dios mediante es un hecho domingo próximo va a convocar una reunión a los candidatos de los demás partidos para abordar los temas que tenemos como tarea por delante el tema de Haití tenemos que tratarlo entre todos porque ese es un tema que va a ser para siempre no se puede coger un serrucho y separar Haití entonces tenemos que ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con los trabajadores haitianos que están aquí cómo lo vamos a tratar a sabienda de su real situación es un tema entonces el otro tema la educación el 4% todos los años en todos los gobiernos hay que hacer un presupuesto complementario porque la ejecución no es total y siempre lo que hay al final de cuentas es una solicitud de aumento de sueldo para los profesores pero y qué vamos a hacer entonces con con la formación de los profesores qué vamos a hacer con los nuevos retos de la informática con los estudiantes con lo que nos depara el mundo con los recursos naturales que necesitamos para esa inversión que sigue llegando o sea hay temas que no son solamente políticos y una coyuntura política que son de mediano y largo plazo que el presidente Abinader está claro y va a hacer esas convocatorias para conversarlo o sea que yo creo que estamos viviendo una nueva etapa de liderazgo lo otro es Percio lo de los partidos cuando hablamos de formación es que la la política viéndola del punto de vista de Duarte Jaime que decía que era la ciencia más noble que hay y no se le puede dejar solamente a quien quiera participar en política para administrar la cosa del estado los que lleguen a tomar decisiones del estado tienen que tener cierta formación profesional ética moral representativa con un compromiso con una identidad y entonces por eso que se habla de tener formación yo no creo que haya que abrazar una doctrina y ceñirse a un extremo no no lo que tiene que haber es algo de forma tal que la institucionalidad del estado perdure que un cambio de gobierno no paralice un país no trastoque lo que puede haber de avance en un país y yo creo que también vamos caminando allá fíjense que el presidente y ahí se lo digo se lo decimos nosotros que hemos tenido que ceñirnos y yo aquí le digo algo yo no sé cómo lo hacían antes pero hemos tenido que ceñirnos a lo que es el ministerio de administración pública a la misma carrera administrativa que nosotros encontramos y que se ha respetado y que son procesos que tienen que ir madurando entonces nosotros tenemos que entenderlo desde los partidos políticos ministro pero ahí el estado parece estar signado por una por una crisis de gestión operativa por ejemplo si uno toma tres de los principales sectores del país nos damos cuenta que tenemos los recursos suficientes para resolverlo y no se resuelve la educación ahora tenemos la crisis de la abundancia tenemos tanto dinero pero no encontramos que se ganen si tomamos la salud creo que este país tiene una infraestructura hospitalaria superior a la que necesita para tener un buen sistema y no lo tenemos y tenemos la seguridad social también para eso y no podemos dar pie con cola y la otra parte que el país está entre los cinco o seis países mejores de infraestructura vial en América y ocurre que el transporte es una crisis y se ha constituido una principal fuente de muerte es como una industria del dolor lo que tenemos ahí remuerto lesionado cojones que pasa y que es lo que tenemos que hacer para que para que la gerencia pública sea más efectiva sea más eficaz fíjate yo con esto no quisiera que lo vean como una excusa de que porque la realidad es que por ejemplo los cuatro temas que tú has tocado no se resuelven en cuatro años pero tampoco se resuelven en ocho quizás entonces por eso es que es lo importante de que se institucionalice y se abracen los temas con responsabilidad cuando tú hablas de salud bueno pero en cuanto se encontró la cobertura y a cuanta gente a cuantos dominicanos se le daba cobertura con el cenaza por ejemplo y a cuantos se le da hoy entonces pasamos de 500 mil o un millón el número no lo tengo en la mente en este momento a cuantos a dos o tres millones a todo el mundo tiene un seguro básico a que la enfermedad de catastrófica se aumentó incluso en algún momento hubo un un tema porque aumentar la enfermedad la cobertura de una enfermedad catastrófica de tres mil a siete mil o más es aumentar el presupuesto y había también que ver de dónde se sacaba el presupuesto el tema del tránsito bueno en cuanto tiempo se hacen más corredores de lo que se han hecho en cuanto tiempo se sigue algo bien que se hizo porque el metro fue una obra que yo en principio bueno hay que auditarla nunca aparecieron los planos quizá pudo haber sido más barata si lo hubiéramos hecho elevado en vez de los túneles todo eso entra en discusión pero había que hacer un un plan de movilidad y se hizo ese plan de movilidad que está funcionando y que ha hecho este gobierno continuar el plan de movilidad y se tiene que seguir el plan de movilidad por muchos años tanto así que se está llevando ahora a Santiago entonces yo lo que creo es que ahí es que hablamos de formación cuando hablamos de formación no es una formación de quién es tu líder que si tú eres de izquierda que si tú eres de derecha no eso eso no es lo que estamos hablando lo que estamos hablando es de un gerente de una visión de un compromiso de entender como lo hemos entendido nosotros por ejemplo en el Ministerio de Industria y Comercio que tú tienes que medir lo que tú haces para saber cómo tú vas que tú tienes que certificarte en las ISO de gestión y de proceso para ver cómo los procesos se hacen más fluidos y funcionan mejor que tú tienes que certificarte en procesos antisobornos para que los que están ahí que somos humanos todos sepan que te van a pasar balance y que va a haber rendición de cuenta que te tienen que certificar en 3R para respetar los reciclajes el uso de los recursos naturales que tú tienes que llevar las normas de transparencia y de rendición de cuenta para poder tener como tenemos nosotros 28 meses con 100% certificado por la oficina de doña Milagro Ortiz Bosch en transparencia porque tiene que estar permanentemente enseñando en qué tú usa los recursos y cómo lo hace a eso que yo me refiero para que haya una continuidad del Estado y de las soluciones a los problemas que son políticas públicas que hay que ejecutar porque no impactan a todos Hito estamos próximos a las elecciones presidenciales y congresuales ¿cómo ves el panorama? el PRM la fuerza del pueblo el PLD ¿cuál será el resultado final? ¿cuáles son esos pronósticos con la experiencia y con los datos que maneja? Mira aquí hay algo que yo creo que estamos de acuerdo todos porque la oposición dice no, no vamos a ver si ganamos y qué hacemos pero a todo el mundo le da que el presidente Abinader está en primer lugar y a la gran mayoría de la gente le da menos a los partidos de oposición porque tienen que buscar desde su punto de vista pero parecería que ellos también porque ellos apuestan a la segunda vuelta por eso digo pero no va a haber segunda vuelta porque un 60% no hay manera que con un 40% entre lo que no votan y entre lo que lo que ellos puedan tener haya segunda vuelta aquí si saca 60% no importa cuántos no voten porque lo que vale son los votos de 10 válidos y ahí no estaría apostando quizás a un ejercicio que recientemente se hizo como una especie de sondeo que hicieron en el exterior donde se apuesta quizás sabemos que la comunidad en el exterior es opositora por naturaleza yo siempre digo que se fueron en el año 70 y todavía dicen que se fueron por el gobierno entonces no quizás es como que se quede en la psiquis ¿no? entonces y que hay otra parte también de que usted no puede decirle al primo que vive allá que usted está bien porque deja de mandar entonces eso también influye en que la diáspora o la comunidad en el exterior no comprenda quizás los avances ¿qué opinión le merece esa posición de que quizás a eso se pudiese estar apostando? Fíjate primero de la comunidad exterior hay que entender que ellos allá viven un modelo institucional y de respeto a la ley más avanzado entonces cuando ven aquí no importa quién esté en el gobierno dicen bueno pero incluso es simpaticísimo porque nosotros y cuando digo nosotros no quiero ser excluyente tú te vas allá y tú te paras en la cebra antes de pasar el semáforo si estás aquí te paras sobre la cebra ¿verdad? montado y qué bueno sí entonces eso es así pero lo otro es la realidad local y la realidad local es que el presidente Abinader tiene más de un 60% y va a tener el triunfo en una primera vuelta y lo lamentable de esto es y yo lo digo porque yo soy un demócrata me pasé muchos años buscando voto preferencial y mi partido en oposición y en el congreso siempre en oposición pero siempre hay que trabajar y siempre hay que mirar hacia adelante y ver el futuro también y a medida de administrar el presente construir ese futuro lo lamentable de esto entonces es que el PLD y la fuerza del pueblo no tienen una estructura hoy día lo que están he diseminado todavía en esta semana están renunciando gente y renunciando personas que no van para ningún lado sencillamente ahí veo una carta de mi amigo Elías Heruye que se va con su esposa que es una diputada actual de la circuncisión número 2 a cuánto a dos días de las elecciones no se va para trabajar a ningún otro sitio porque ya hay cosas prácticamente definidas sencillamente se va porque no tienen identidad en donde en los partidos de oposición entonces esa es una situación que es un gran reto para el sistema democrático de la República Dominicana cómo se van a reestructurar los partidos de oposición después de estas elecciones Ministro retomando el tema económico un tema que con usted no podemos dejar de tocar es el tema de los combustibles a mí me gustaría saber desde que se implementó el subsidio a los combustibles cuál es el total el monto total que ha destinado el gobierno a ese subsidio si se ha evaluado cuánto pudiesen haber oído aumentar las gasolinas por ejemplo sin ese subsidio y hasta dónde o hasta cuándo más bien es posible o factible mantenerlo si son ya casi 70 mil millones de pesos lo que se ha subsidiado ahora lo importante de esto es que ese subsidio ha ido a tener un impacto directo al IPC de la economía dominicana porque los combustibles impactan en toda la cadena de valor de la economía entonces cuando nosotros hablamos de inflación de un solo dígito yo estoy seguro que tiene un gran impacto los subsidios que se han dado hasta ahora y no solamente en los combustibles sino también por ejemplo en la harina cuánto hace que nosotros no vemos una protesta por el tema de las pastas que parte de la canasta básica alimentaria de la República Dominicana con aquel pan de agua o pan sobao o con los espaguetis los coditos los macarrones que se siguen subsidiando para que llegue a un nivel más aceptable independientemente de las dos veces que se han subido los sueldos en la República Dominicana pero lo mismo pasa con el subsidio al transporte colectivo de la República Dominicana que se sigue subsidiando a través del Intram y lo mismo y lo mismo pasa con el tema de la orea cuando se han subsidiado a los productos agrícolas para poder tener una eficiente producción o lo mismo pasa cuando tuvimos crisis de las proteínas cárnicas con los pollos que el pollo es maíz agua al final de cuentas se convierte en la carne de pollo y se subsidió el maíz para la producción de alimentos entonces eso a la vez a que va a la tranquilidad social a la tranquilidad política y a un impulso de la economía que convierten al país según el Fondo Monetario Internacional según el Banco Mundial según Standard & Poor's según el IMAE que saca el Banco Central de la República Dominicana en una economía más estable más segura y más atractiva en toda la región entonces a eso le estamos llamando subsidio en este momento que quizá no es económicamente con lo que yo me identificara desde un principio o muchas otras personas pero si es la coyuntura que nos llama a tener esa inversión en vez de un subsidio y que permite además que esa atracción de la inversión extranjera permite que el dinero el gobierno tenga dinero para invertir en los planes sociales que le tiene que dar y que se han ampliado como ya lo dije anteriormente los planes sociales a lo más desprotegidos económicamente se han ampliado y se ha podido ampliar no solamente eso el ITLA el Infotep las ampliaciones de la UAS es una economía que va en crecimiento por acciones que comienzan con esos subsidios ¿por cuánto tiempo se podría sostener? porque sin duda eso lastra la sarca del Estado ¿no? de alguna forma pero por eso le di las explicaciones anteriores porque aunque se vea como un sacrificio y como algo que se pudiera usar ese dinero en otras necesidades eso genera a su vez más oportunidades genera a su vez más impuestos en otras áreas o más capacidades de inversión del Estado en otras áreas yo no lo veo en este momento como un subsidio sino como una inversión y ese es el sacrificio que está haciendo el Estado dentro de su propio presupuesto ¿pudiera quedar ese tema resuelto con la reforma fiscal que se está planteando como necesaria? yo no sé a qué reforma usted se refiere porque nosotros no la hemos estudiado todavía yo sé que viene la reforma pero lo que quiero decir así como te dijo que todos estamos claros de que el presidente está en número uno parecería que todos estamos claros que el país necesita sí hombre yo una chance exacto y lo sé que el país necesita equilibrar su presupuesto sí estamos conscientes de ello y si lo relaciona usted con la escuela de donde viene esa es una escuela que en vez de sobrevaluar los presupuestos lo que hacía que lo subvaluaba porque el problema es cuando falta dinero no cuando sobra ¿verdad? que es un poco lo que plantea la pregunta de los subsidios lo que he querido decir es que todavía no tenemos una propuesta de reforma a la mano ahora ministro ahora yo sí creo y así reposa en el congreso la propuesta de modificación de la ley a los hidrocarburos que hace dos años depositamos en el senado de la república que puede haber una revisión a la baja de algunos de los impuestos ahora ministro si bien es cierto que las economías a las economías les conviene tener una diversidad de actividades y de fuentes para ser sostenibles en el tiempo en las prioridades del gobierno de un nuevo gobierno ¿cuáles serían los cinco renglones cuatro o cinco renglones estratégicos desde el punto de vista del gobierno que el gobierno tiene que impulsar? Sin lugar a duda nosotros estamos trabajando y lo digo por mi enfoque con el tema de los semiconductores nosotros dimos comenzamos con la zona franca hace 50 años siendo textiles siendo textiles luego pasamos al tema de equipos médicos y electrónicos y ahora entonces tenemos que dar el salto a los semiconductores porque la masa de dominicanas y dominicanos que tiene menos de 50 años digamos que el conflicto chino estadounidense con el tema de Taiwán pudiera ser definitivamente provechoso para establecer aquí para las Américas completas eso es aquella visión que ha tenido el presidente Abinader de la alianza de desarrollo de la democracia lo haríamos sobre las modalidades de zona franca sí claro claro y para las Américas para que quede el concepto claro lo que le tocaría fuera de los Estados Unidos es el corte la prueba y el ensamblaje o sea la confección propiamente del chip ese chip inteligente que está en los teléfonos en las máquinas eso lo harían en los Estados Unidos los Estados Unidos ha destinado 52 mil millones de dólares para invertir de un 15 a 10% en las inversiones generales o sea quiere decir que van a invertir 500 mil millones de dólares o más en instalar esas fábricas en los Estados Unidos ahora el corte la prueba y el empaque no lo van a seguir mandando a Asia llámese Taiwán llámese China lo que sea sino que van a venir para las Américas y qué pasa nosotros estamos cerca tenemos buena conectividad tenemos capital humano tenemos que prepararlo y preparar las infraestructuras tenemos sentido estamos en ese proceso tenemos sentido de continuidad el ITLAS lo que hoy es el ITLAS surgió como parte de una estrategia para establecer una zona franca inteligente en esa zona y nosotros lo hemos ampliado pudiera recuperarse eso ese concepto sobre todo ahora que el gobierno ha dispuesto la segunda terminal del aeropuerto y tenemos además el puerto Múltimo Dar ahí mismo en esa zona tenemos la avenida ¿cómo se llama? la avenida de circunvalación que une los puertos de Jaina es que es más que eso ya el presidente Abinader no solamente lo ha interpretado es que encontramos dos ITLAS y ya hay ocho ITLAS claro las cosas que son provechosas hay que seguirla y eso es lo que ha hecho el presidente Abinader y es lo mismo que ha hecho con el Infotep ya se ha ampliado el Infotep a donde se ha tenido que llevar y entonces la tarea nuestra ahora es con las universidades que son especialistas en formar este tipo de recursos humanos como la de Purdue estamos trabajando también con las universidades para enfocar nuestro capital humano para que esas inversiones digan yo puedo ir para allá ya está la gente que me trabaja la tecnología es un recurso es un factor económico que ustedes van a impulsar indudablemente que sí con el gobierno ¿cuáles son los un hub logístico? República Dominicana está en el centro del movimiento de lo que hoy día con la cadena de distribución y la cadena de logística y lo que son los costos se puede abaratar entonces nosotros aquí tenemos los puertos y los aeropuertos y una conectividad increíble entonces estamos aprovechando eso y ya incluso por primera vez a través de una visión también de la alianza público-privada que el presidente Abinader lo ha dicho sin tapujo yo creo en la inversión privada porque eso genera riqueza genera buena inversión genera empleo sometimos primero el presidente creó un decreto el 588-20 de la industrialización en la República Dominicana como un solo músculo porque antes que había vivían de espalda o yo no voy a decir que enemigos pero contrarios la zona franca contraria a la industria la industria contraria a la MIPIM o sea ahora estamos todos juntos como un solo músculo incluso hay una ley ya de consenso que está cursando en el Congreso para hacer de la República Dominicana una sola industria y un hub logístico para que haya más opciones de lo tradicional ¿operaría bajo las normas de zona franca todo eso? no necesariamente porque por eso se está haciendo una ley de logística puede haber parques industriales puede haber logística de por sí pueden haber almacenes fiscales pueden haber proyectos que están en ejecución de puertos secos para la frontera para un centro logístico de puertos de cara a un mercado que puede seguir desarrollando si es nuestro segundo mercado que es Haití entonces esos son proyectos de expansión de nuestra economía ¿es decir que los 30 millones de huevos que les vendemos se pongan en la frontera? bueno puede ser eso o puede ser cualquier otra cosa por ejemplo aquí vienen hoy día los barcos de Ikea de Europa y vienen aquí al puerto Deepy World ahí hay una nave inmensa donde se separan las cargas viene la que entra para República Dominicana y la otra se despacha para Centroamérica para el Caribe y ahí se separan en diferentes modalidades eso es un hub logístico y lo mismo puede haber ya dentro de nuestro territorio y con Haití que a propósito de que usted lo menciona hay una realidad que está ahí la sabemos ¿qué aspectos en temas comerciales o económicos se priorizarían con este mercado? el tema el tema haitiano es un tema que no depende de nosotros por ejemplo a pesar de que la frontera se cerró siguió fluyendo en el año completo quiero decir cuando se pasa a balance un 80% del comercio pero eso depende si dentro de Haití lo pueden comercializar si se puede mover si lo pueden guardar si hay una parte que entran la ensamblan o no son tantas cosas ahora lo que sí es seguro es que República Dominicana tiene una producción local que le puede producir los niveles de demanda de Haití productos especiales que demandan ellos que no se consumen en República Dominicana con diferentes precios con con diferentes modalidades y es un mercado casi cautivo ¿por qué? ¿los productos especiales como qué? bueno sí salchichones refrescos harinas galletas comen mucho y tienen mucha demanda de aquí pastas alimenticias que son diferentes por ejemplo vegetales uno vende un pantalón con una pata y te lo compran bueno yo no me refería propiamente a eso sino que ellos tienen sus gustos así como a los mexicanos les gusta el picante y a nosotros no ellos tienen también sus diferentes maneras de consumir productos ellos por ejemplo que yo tengo un amigo en Ocoa que tiene unos invernaderos y me dice que ellos producen unos ajíes pequeños que es para Haití que aquí no se lo comen pero que lo produce se lo comen en Haití entonces nosotros tenemos una gran producción de jabones desinfectantes productos médicos que hay una gran empresa locales que producen medicamentos que se consumen en Latinoamérica y en los Estados Unidos incluso se exporta y lo exportamos hacia Haití por nuestra cercanía solamente no se paga o pagaríamos menos que llevarlo dicen que Haití puede llevar por ejemplo pollo de Brasil bueno lo primero es donde lo van a mantener congelado porque la energía eléctrica es poca pobre y no tienen almacenes refrigeríficos se tienen que llevar los huevos entonces de aquí que le duran cinco o seis días sin congelar pero se lo tienen que consumir o los pollos en pie es una economía es una economía donde nosotros tenemos la oportunidad de seguir produciendo para darle trabajo a los dominicanos y seguir comercializando con ellos el modelo de Codebi se puede seguir reproduciendo en Haití obviamente en la medida en la medida en que Haití pueda ir recobrando una estabilidad porque además ahí hay estratégicamente la posibilidad de inclusionar en el mercado como Estados Unidos recuerda eso que funciona porque los Estados Unidos tienen un programa que se llama Hope Help que le permite la entrada libre de todos los aranceles mientras eso esté sucediendo y yo creo que va a seguir así por décadas porque y aquí digo lamentablemente de nuevo restablecer la democracia y la seguridad no es cuestión de un día o la educación con un pueblo que es difícil no es cuestión de 10 años entonces yo creo que sí que se puede replicar y eso puede ser una barrera de contención de trabajo a eso me refiero y eso puede ser parte de Ministro en esta última ya etapa de esta entrevista y decirle a los amigos que están con nosotros que han llegado hasta este momento que compartan que comenten que se suscriban a este canal del nuevo diario en el podcast del nuevo diario una reflexión de cómo va el país cómo usted lo visualiza en los próximos años y de la impronta que usted como político le quiere dejar a la República Dominicana lo primero es que nosotros estamos viviendo de una época extraordinaria en comparación con la región América Latina si nosotros vemos lo que pasa en Venezuela lo que está pasando en Perú lo que ha pasado en la misma Colombia en Chile recientemente en Nicaragua Honduras El Salvador nosotros tenemos aquí tranquilidad económica social y política que yo creo que es un activo de todos los dominicanos que tenemos un líder un presidente que es demócrata que quiere dejar una huella muy positiva que busca consenso que conversa con todo el mundo que entiende de la mecánica del comercio global que así los refieren el Banco Mundial el Fondo Monetario las mediciones también del Standard & Poor's o de las revistas que miden las economías internacionales como el Financial Times y yo creo que eso hay que aprovecharlo y lo tenemos que aprovechar todo con la madurez que nos convoca principalmente a los actores políticos y a los comunicadores como ustedes las elecciones pasarán este domingo esperemos que las celebremos igual que como celebramos las municipales que vaya la gente a votar temprano por quien quieran en principio pero que vayan a cumplir con su deber cívico y ciudadano y a mis compañeros compatriotas que participamos en el PRM que vayan temprano a marcar la cara del presidente Abinader de nuestro senador en el Distrito Nacional Guillermo Moreno de nuestro diputado en cada circuncrición en la boleta del PRM que es la casilla número uno de cada uno de ellos en lo que a nosotros en lo personal que es tu segunda pregunta yo le voy a dejar aquí un informe que le encargamos a a Magen Díaz que es un economista dominicano que ha sido funcionario también del gobierno donde se evalúa como nosotros hemos podido consolidar un ministerio que estaba disperso en políticas que han tenido impacto en la economía de la República Dominicana hasta donde nosotros hemos podido certificarnos con las ISO que tienen que ver con transparencia con rendición de cuenta con la gerencia de proceso y cuáles son los puntos incluso a fortalecer y a seguir los puntos de mejora para dejar una impronta de que desde el Estado se puede trabajar se puede trabajar con con todos los niveles de ética de moral de principio y se puede seguir construyendo entre todos un país mejor para nuestros hijos y para mi nieto que ya tengo como persio ya usted ha estado aquí que es una pregunta clásica que ya se le hizo pero ahora hay una curiosidad como ya se proyecta que el presidente Abinadero obtendrá la victoria como va a celebrar esa victoria y Tobizo no como celebra como la celebran y como hay una celebración en este proceso que se hace y por último perdón y Tobizo no continuará en un próximo cuatrenio en el Ministerio de Industria y Comercio o se moverá a otra área eso no depende de mí esa última no depende de mí pero la primera lo que le digo es que debemos celebrarlo con mucha humildad con con más trabajo con dedicación comenzando inmediatamente quizás tomar unos días de descanso no es que se desaparezca nadie pero ya no es el mismo ajetreo que de campaña pero repito con mucha humildad y seguir trabajando para que ese apoyo que el pueblo dominicano le va a dar al presidente Abinader y al equipo que lo acompañe sea un apoyo que nosotros podamos validar con una respuesta de agradecimiento en base a un trabajo y en lo personal cómo se celebra no hay nada sí yo creo que hay que ser un tiempecito con la familia para ir para Jarabacó por lo menos en el fin de semana de las madres si se van para allá lo van a poner a cocinar me ponen así algún oficio o los relajan mucho cuando viene a ver amanece con la cara embarrada de pata dental con los chacos que le hacen maldad a ver las redes ha sido muy grato tenerlo y bueno agradecerle su visita de nuevo acá y pienso que tenemos buen material para trabajar con él para mí siempre es muy grato venir y compartir con ustedes y lo felicito porque vuelvo y digo cómo se construye la democracia la gente viendo cómo opina cada cual qué es lo que hace y después además comparando si es verdad lo que dice lo hace si los resultados son los mismos pero socializando gracias ministro por estar con nosotros gracias a los amigos le pedimos nuevamente que compartan que comenten que se suscriban a este canal y hasta un próximo episodio del podcast del nuevo diario